El mundo se desarrolla de manera constante y la Universidad San Ignacio de Loyola también. Por eso, acorde con la permanente innovación de nuestra propuesta educativa, hemos creado en UCI la Facultad de Ciencias de la Salud para preparar a nuestros jóvenes con una visión integral de la gestión y cuidado de la salud. Para promover este nuevo enfoque, venimos realizando una serie de actividades de trascendencia internacional, como el primer simposio de medicina funcional, un enfoque científico de la medicina con mucho éxito en el mundo desarrollado, dirigida a combatir la causa de las enfermedades bajo la premisa de prevenir antes que curar. Este simposio, que se realiza por primera vez en el Perú, es un esfuerzo conjunto de la UCI con el Instituto Functional Medicine de los Estados Unidos y contará con la participación de renombrados profesionales y personalidades en medicina funcional. Los esperamos este 26 y 27 de abril en el Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú.